El gobierno, como lo he dicho anteriormente, heredó una situación inédita, compleja, un país quebrado. Ha sido seis meses de reorganizarse, de ver qué es lo que quedó del país. Y dentro de los próximos seis meses tienen que empezar a dar resultados. Porque al final un gobierno se le juzga no por lo que dice, no por lo que recibió, porque para eso se le ha elegido, sino por los resultados que dé. ¿El margen de error ya se dio estos seis meses entonces? Bueno, podrá seguir habiendo problemas de acomodo, porque acuérdense que todavía parte de la estructura del Juan Orlandismo está activa en el gobierno y fuera del gobierno. Ser una estructura criminal con entronques en todos los sectores de la sociedad, porque se maneja mucho dinero. Entonces, desmantelar eso no es fácil. Pero, de aquí en adelante, el poder político, que es un poder fuerte, con el poder político, yo que soy político, haría muchas cosas, no tiene más excusa porque tiene que empezar a dar resultados de todo lo que está haciendo. ¿Se debe trabajar en dar resultados entonces, abogado, y no seguir con excusa de que heredamos esto de la administración pasada? Yo creo que faltan todavía explicaciones de algunos funcionarios que no nos han dicho cómo realmente encontraron la situación. Y una vez que se termine de dar esas explicaciones, ya tiene que haber resultados. Ya en los próximos seis meses, cuando ya se cumple el año, tenemos que saber si el país ha tenido éxito en programas de reducción de la pobreza, en ir mejorando el problema de la deuda, en ir mejorando el problema de la justicia, en la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son los resultados sobre todo eso que fueron promesas de gobierno hechas en campaña? Y que además han tenido todo el respaldo popular porque el resultado fue abultado a favor de la Alianza del Libro. ¿Hay que estar cambiando el discurso ya? Sí, yo creo que tenemos que, los que somos de buena fe, ser benevolentes. Soy del Partido Liberal, yo diría y amaría a los partidarios del Partido Liberal de ayudar a este gobierno porque es en el interés de los hondureños. Pero que si ha llegado un año y no hay resultado, pues no nos queda de otra que pasar a la oposición y hacer una oferta política para que el país tenga una alternativa. ¿Con esto quiere decir que el Partido Liberal se puede convertir en una oposición a la presidenta Xiomara Castro? Dentro de un tiempo sí, porque es un partido diferente, tiene sus propias ideas, su propio liderazgo. Si el gobierno tiene buenos resultados, vamos a reconocer lo bueno que haga el gobierno. Si por el contrario hay deficiencias, hay fallas, nosotros debemos de ser críticos porque nuestro compromiso no es con ningún otro partido, es con el pueblo hondureño. Una nueva oferta política se hace en base a la situación del país en el momento dado. ¿Cuál es la línea que debería seguir, don Xiomara, de aquí en adelante? Yo creo que seguir organizando y acelerar los procesos. Esas dos cosas. Tiene que haber más orden y más eficacia, más eficiencia en los procesos de gobierno. ¿Y han puesto las personas correctas en los puestos? En algunos casos sí, indudablemente, en otros no. Y por eso es que ya ha llegado un año, deberán haber cambios de gobierno. Gracias. 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 Gracias.